Fútbol total, 5 de julio de 2018, 9 y 16 parece ser que la resaca de la Copa del Mundo de Rusia 2018 para la selección mexicana no ha terminado, pues la información sobre cosas sucedidas dentro del certamen para algunos jugadores tricolores siguen surgiendo, sobre todo luego de la forma en que volvieron a estrellarse en la fase de octavos de final en donde fueron eliminados por Brasil y así terminaron con las aspiraciones que tenían los aztecas de conseguir el famoso quinto partido. Ahora ha sido el guardameta de Cruz Azul, Jesús Corona quien ha quedado decepcionado del estratega colombiano Juan Carlos Osorio, pues no le dio ninguna oportunidad de disputar un solo minuto dentro del Mundial, algo que era un sueño del meta a sus 37 años y sobre todo después de ser parte del tri que disputó los Mundiales de Alemania 2006 y Brasil 2014. De acuerdo al diario Récord, el guardameta tenía un acuerdo con Osorio para dejarle jugar algunos minutos y por fin debutar en una Copa del Mundo, algo a lo que el colombiano había accedido para poder cumplir el deseo que tenía dentro de su carrera como profesional el portero. Sería en el tercer partido donde dejaría entrar al meta de Cruz Azul, siempre y cuando estuvieran clasificados para ese entonces, una ilusión que había crecido con los dos primeros triunfos del equipo ante Alemania y Corea del Sur. Jesús Corona veía de cerca el sueño cuando Suecia ganaba el partido ante Alemania y con esto dejaba fuera a los teutones, sin embargo el gol de Marco Reus les dio vida nuevamente, pero fue el de Toni Kroos quien terminó por romper el sueño del guardameta, pues con ese gol el equipo tricolor necesitaba de puntos ante Suecia. Eso devastó a Corona quien le pidió a Osorio dejarle ser el meta ante los suecos a pesar de lo sucedido en el duelo entre Suecia vs Alemania, sin embargo, la respuesta de Osorio ante las súplicas del guardameta fueron un rotundo no, por lo que el jugador de Cruz Azul se quedó con las ganas de debutar y regresó con tristeza en ojo por lo sucedido. ¡Gracias!